Por falta de tus caricias Y de tus besos Fui arrastrado por los vicios Sin tu presencia Te extraño mamá Te quiero mamá Si pudieras regresar Sería el hombre más feliz Cuando mi madre murió Yo era un niño muy pequeño No entendía lo que pasó Y hoy de grande me da miedo Mi corazón no resistió Esa herida tan profunda Solo espero que mi Dios Me dé fuerzas para vivir Te extraño mamá Te quiero mamá Nunca te podría olvidar Te llevo en mi corazón Cuando mi madre murió Yo era un niño muy pequeño No entendía lo que pasó No entendía lo que pasó Mi corazón no resistió Mi corazón no resistió Yo era un niño muy pequeño Mi corazón no resistió Te quiero mamá, nunca te podré olvidar Te llevo en mi corazón Nunca te podré olvidar Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón